hola a todos y a todas ser bienvenidos y bienvenidas un día más a mi canal ya sabéis que yo soy patricia caviades de cosucas cucas scrapbooking y en el vídeo de hoy os traigo un haul de compras porque hace un montón que no subo un vídeo de este tipo así que mirad ya estáis viendo que he hecho dos pedidos a la tienda rita rita y bueno los tengo desde hace más o menos un mes guardados pero aparte de esto es que ya ha coincidido en no lucia posta tenía unas cosas que comprar y coincidió que ha llegado el blog friday y todavía no lo abierto y esto va a ser un unboxing en directo así que empezamos vamos a empezar por ésta que es la primera que me pedí y veréis ya veis me he pedido mejor lo saco y os lo enseño la mesa empezaré contando es que me he pedido estos papeles básicos en este tamaño grande que no sé qué tamaño tiene a ver si lo pone por algún lado porque no tengo ni idea mirad por este lado está completamente para aprovecharlo son a cinco bueno mira que lo mido y os lo digo miden 32 x 43 sin contar la etiqueta y nada pues son unos cuantos colores la verdad es que me gusta el tacto son suavecitas lo siguiente que hice fue por fin porque me ha costado muchísimos meses conseguirlos los básicos de la colección alma bueno algo como los llama los llama colores sólidos y bueno pues eso luego me compré porque había perdido la mía y luego apareció y bueno está bien tener siempre de repuesto una base de éstas de metacrilato para estamparse ellos y además es que ésta tiene rayitas para colocar los restos y bueno el motivo de este pedido fue que salió a la venta la colección 12 y me enamoré porque no sé por qué últimamente me llama mucho la atención las colecciones de papeles así como muy lisas o sea no sé sencillas con patrones así sencillos y ésta me enamoró la paleta de colores me cautivo porque me encantó y entonces me la compré me compré el paz de este grande que vienen 12 papeles a doble cara y 24 a una cara 190 gramos y mirad pues los voy a pasar un poco a cámara rápida porque seguramente ya los conocéis este estampado de flores es que me parece súper delicado y súper mono otra cosa es que mirad es que estos estampados me gustan mucho yo os dije que os iba a poner a cámara rápida pero no y otra cosa que me ha sorprendido es que las muñequitas parece que estuvieran pintadas o sea es como no sé cómo decirlo veis se notan un montón los trazados del lapicero y me parece un puntazo a ver lo veis en fin que ahora sí venga musiquita y velocidad velocidad pues bien debo deciros que a mí no me gustan todas las colecciones de algo así pero estas últimas que he sacado me me han encantado es que me han enamorado porque últimamente he decidido que tengo tanto material que sólo voy a comprar cosas que me lleguen a la patata y este me ha llegado Y claro, me he comprado el Bellum porque es que es preciosísimo, que queréis que os diga, me encanta, mirad que bonito, es muy muy bonito, en cámara seguramente no se aprecia como al natural y luego me compré también los básicos, bueno los colores sólidos de esta colección que se llama Toffee. Y nada, son estos que veis aquí y bueno, por un lado son lisos lisos pero por el otro lado pues tienen alguna cosa, tienen corazones, tienen puntitos y para terminar me encantó esta pedazo carpeta de embossing que es así muy grande y tiene corazoncitos también que no sé si lograré enseñaros algo, que lo apreciéis, tiene puntitos. Y me encantó el tamaño, es un tamaño 15 por 20 centímetros casi, o sea, súper bien. Y este es el primer pedido que hice pero después de esta preciosa colección pues ha sacado Adorable Zoe y es de la mismo estilo y claro, es que también me encantó y me la compré. Y aquí tenéis Adorable Zoe, que como veis tiene una paleta de colores también que a mí me encanta, estos rosas están apagados, con toques negros y maderas y veis, pues me encanta. Ya veis, para que comparéis, que incluso entre ellas pueden coordinar perfectamente porque mirad esta parte, la gama, esta mete más grisáceos y amarillos y esta es más madera y negros, pero es que me encanta. Vamos a ver un poco como es Adorable Zoe, este es un rosa tan, tan pálido que parece hasta blanco, de lo palidito que es. Como siempre, a doble cara y a cara sencilla. Y en este caso las muñecas están como perfiladas con rotulador en vez de con lapicero. Que queréis que os diga, creo que me gusta más Adorable Zoe porque ha metido tonos así negros y creo que es un asiento. Y bueno, me compré el velún que es hiper precioso también y lo que me enamoró, enamoró totalmente es el acetato. ¿Os parece espectacular este acetato? Porque tiene mucho dibujo que cubre la transparencia, no sé, me parece un espectáculo de acetato. Y luego me cogí las muñequitas, los diecats de las muñequitas que ya veis que son muy muy bonitos. Voy a sacar alguno porque a ver cómo son en realidad. A ver, a ver, a ver, a ver... Sí, es como cartulina, pero así bastante fuerte. Me gusta, me gusta, mirad la calidad. Vamos, que está muy bien, que me gusta mucho. Y bueno, como estaba contenta, pues me compré más cosas. Luego me compré este proquel de Austral que hace esto y para complementarlo me compré los sellos de frases. Ah, claro. Me olvidaba lo más importante, que no lo tengo aquí. Un segundillo, voy a por ello. Todo el pedido vino porque se me antojó. Veréis, se me antojó el roquel de las palabras. De las letras. Este de aquí, veis, que yo ya lo he soltado. Pero me quedé sin el de números. Creo que ya hay reposición, así que iré corriendo a comprarlo. ¿Y qué más? Eso. Que os quería enseñar el pegamento que usa Lua y yo nunca le había probado. Y de momento, pues, estoy súper contenta porque para pegar cartón, que es que a mí a veces por no andar con la cola, que se sale por todos lados, se te manchan las manos. Odio que se me manchen las manos. Pues oye, lo estoy usando y estoy contenta con el resultado. Y ahora vamos a abrir el unboxing de la caja del Brad Friday. Y ahora vamos a abrir el video. ¡Oh, qué chula! Me ha tocado de regalo la bolsa para meter cosas, aunque yo me la imaginaba más grande. A ver, voy a sacarlo todo mejor y así será todo mucho más fácil. ¡Oh, es una monada, mirad! Sí, 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 es de este tamaño. ¿Cuánto mide? Mide 29 centímetros y medio por 39 centímetros y medio aproximadamente. Es una bolsa monísima, lo que no sé si van a caber aquí papeles de 30 por 30. Yo creo que no. Esperad, que voy a comprobarlo. Vamos a coger un pad y vamos a hacer la prueba. No, ¿veis? No caben, sobresalen. Pero oye, para guardar otro tipo de cosas... O bueno, o para llevarla a algún sitio para hacer la compra. Curioso. Bien, me he comprado... ¿A qué no lo adivináis? ¡Aaah! O hacer álbumes de bebé. ¡Qué raro, ¿verdad? Me he comprado... E... Ailets de mi tienda de arte. Y me he comprado... Ailets de los White. De We Are Memory Keepers. Me he comprado... Algún papelito suelto de daiza. De bebé. Y... Y ahora os enseño... Los caprichitos. Me he comprado... Ojalá siempre de Coco Loco. ¿Por qué? Porque me ha encantado la paleta de colores. Y los estampados que también son de estilo... Como muy simple. Que es lo que últimamente me va. Y los estampados de florecitas. Aquí me he cogido el vellum... Porque me parece... Uy, es un vellum bien gordito, ¿eh? De flores, ¿veis? Muero de amor. Súper, súper, súper bonito. Y luego la colección... Que tiene 12 papeles. Vamos a ver cómo es... Porque no lo he visto. Bueno, ya veis que lo he abierto en directo. Qué bonito este estampado. ¡Ay, qué suaves son los papeles! No podéis imaginaroslo. ¡Ay, qué suaves! Bien. Vamos a ponerlo así. Un... Una libreta. Este. Este con la motito. Uy, de verdad, que mal se enseñan los papeles así. Este, que es el del vellum, ¿veis? Qué bonito es. Fijaros, un papel tan sencillo como un fondo blanco y cuatro trazos de color así, me parece precioso. Marroncito. Marroncito. Mirad, muy, muy, muy bonito este verde. No sé. Este para recortar. Vías de tren. Este para recortar y poner mensajitos, ¿eh? Este verde, qué bonito es. Este tan sencillo con cuatro palabras. Este y el de las flores. Oye, las flores. Este de las bombillas me encanta. Mirad. ¿Qué me decís? Palabritas. Y... Casitas y globos terráqueos. Lunares en rojo. Bueno. No sé cómo definir. Es que tampoco es un rojo vibrante. Es un rojo muy apagado. Muy, no sé. Bueno, etiquetitas. Las frases que están muy bien. A ver. A ver si así. Podemos hacer algo. Nuestro destino. Carreteras infinitas. Cartas de amor. El móvil. Mi persona favorita. Escapada juntos. Pues fijaros. Para un álbum de viajes. O de amor. O lo que queráis. Súper chulo. Este. Y... Y mirad. Es que este verde. Qué bonito es. Es que son unos tonos que se salen de lo común. Y este de corazones es... Es... Este cartoncillo. Mirad, mirad, mirad. Qué bonito. ¿Eh? Me gusta muchísimo. Y me gustó tanto... Que me compré para decorar los Emanel. Porque ya os digo que es que esta paleta de colores me parece tan espectacular. Que me compré. Y esto fue amor. Desde que lo vi. Me lo compré. El sello de carreteras infinitas. Mirad. ¿Eh? Y en cuanto lo vi. Es que además pensé en un amigo mío. Que le gusta. Bueno, dos amigos. Que les gusta mucho. Hacer kilómetros en moto y hacerse escapaditas. Así en plan aventurero. Y me parece que es un sello genial. En Vespa además. Es que... Es que es totalmente ellos. Un besazo si estáis viendo este vídeo. Que yo sé que alguno los ve. Y bueno, esta es la colección... Ojalá de Cucoloco. Que me ha encantado. Bueno, parte de la colección, claro. Lo que yo he adquirido. Ayayayayayay. Yo este año me dije... Mira, por muy bonitas que salgan las colecciones de Navidad. No me voy a comprar ninguna. Porque no sé cómo va a ir la Navidad. No sé si me va a apetecer hacer mucho a foto. Y mucho diario de Navidad. Además es que tengo muchos papeles del año pasado. Tengo tres colecciones, creo. Sin estrenar navideñas. Invernales. Y digo, no, 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 no. Este año no me voy a comprar nada más de Navidad. Hasta que llegó Christmas Wish a mi vida. Que es que con estos colores tan diferentes y estos ositos... Es que no he podido decir que no. Me lo he tenido que comprar. Y lo primero que veo es que me he pedido el paquete de los Die Cuts. Y me sorprende muchísimo que vienen en una lámina. Se separan. Pero en vez de estar empaquetados así en bolsita. Como suelen venir. Vienen así. ¡Hala, qué guay! Y por claro... Y aquí está la colección. ¿Dónde está? ¡Oh, oh! O sea, que es así. Vale. O sea, que esta es la parte de atrás. ¡Qué susto! Dije, Dios mío. Que le falta la portada. Vale, es que... A ver, me ha sorprendido. Porque generalmente... Las miniaturas de los papeles suelen venir en la parte de atrás de los stacks. Pero en este no. Tenemos 20 hojas más la portada. Impresas a una cara. Vale. Entonces tiene que haber 20. Voy a ver cómo puedo. Bueno, como están a una cara... Lo pongo así. Mira, los ositos qué monos. También, ¿eh? Me gusta la calidad del papel. ¡Oh! En las tiras vienen frases. ¡Qué bueno! ¡Jolín! ¡Qué guay! Y bueno. debo decir que gracias Gilles Moa porque me encanta la calidad del papel me encanta la paleta de colores y debo decir que es que es muchísimo más bonito al natural que en vídeos y en fotos, muchísimo me ha sorprendido un montón y como veis pues me sigue gustando el estilo así sencillito, bueno esta no es tan sencilla, es preciosa pero bueno, que me gusta porque combina patrones muy sencillos con dibujos así no sé cómo explicarme son patrones más recargados de dibujos con patrones más básicos muy recargados entre comillas muy muy bonito y para me gustó tanto que dije voy a comprar la palabra de, mira son gorditas de madera, son tienen bastante grosor pues diciembre, enero y fun 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 y nada más estas son las compras espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos muy pronto en otro vídeo más y jolín que espesa estoy hoy hablando de verdad nada que besucos cucos para todos y todas hasta luego chau la chau y Gracias por ver el video.